Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Con lo mío todos se mueven La fiesta la llevo en mis gentes Yo soy la reina de los nenes Mi gente no se detiene Aquí nadie se quiere Y donde está mi gente Me va a mover la teta Y donde está mi gente Un, dos, tres, rego Esquina, esquina y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Mi gente no se detiene Y donde está mi gente Me fue a mover la teta Azul, are you with me? Say, yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, rego Un, dos, tres, rego Worldwide